Este domingo en Mujeres 4x4 Tenemos una atleta venezolana por excelencia Bienvenida Edimar a Mujeres 4x4 En estos momentos estoy con la modalidad de surf Se llama, que es una modalidad de padel, cerrón no parado Estamos preparándonos, el equipo en general de padel Lo que es la parte de la ruta, ¿no? Y tengo el campeonato mundial y el campeonato panamericano Gracias por ver el video